El ácido San Pedro y el rey te vas a hablar con la música del cielo Regalé, señores, que venimos a cantar Hoy por ser llena de tu santa te venimos a cantar Obraron cuatro palomas por bonitas las orales Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera matarte Una es para saludarte la otra es para decirte adiós Entre canciones y flores te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Acabes y de aplausos fuerte, fuerte para doña Carmen en el sobrecordario ¡Gracias! 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 Claro que sí, pues bienvenidos en esta bonita tarde tarde especial por acá celebrando cumpleaños a la señora Carmen hoy deseándole muchas felicidades de parte de sus hijos de parte de su familia que hoy por acá le festeja este bonito cumpleaños y gracias de parte de la Universidad Orteña que hoy nos permite estar presente nuevamente vamos a dedicarle con mucho cariño